¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a iniciar una rueda de prensa. Me acompaña a mi izquierda el diputado autonómico Manuel Pineda, a mi derecha, la senadora Ana Martínez. Se trata en este caso de analizar los dos presupuestos, tanto el general del Estado, que lo hará la senadora Ana Martínez y también los presupuestos de la Generalitat, que también serán analizados en este caso por Manuel Pineda, en lo referente y, evidentemente, centrándonos en nuestra localidad y en la comarca de la Vega Baja en particular. Finalmente, también daremos algunos datos de esas inversiones y de las que prevemos que llegarán a nuestra ciudad, a Guadalmar del Segura, también como consecuencia de la aprobación de estos dos presupuestos. Tiene la palabra Ana Martínez. Hola, buenas tardes. Me ha tocado dar unas pinceladas a los presupuestos generales del Estado. Unos presupuestos que son excepcionales por la situación sanitaria en la que estamos atravesando y, además, difíciles, porque, evidentemente, tiene que dar cabida y tiene que dar respuesta tanto a combatir la pandemia, economía, pero también reactivar la economía y modernizarla, así como no dejar a nadie atrás y, entonces, poner en el centro a las personas. Fortalecer el estado de bienestar es un objetivo principal y prioritario de estos presupuestos generales del Estado. Como he dicho, cohesión, justicia social, modernización del modelo productivo son los tres ejes principales de estos presupuestos. Hay algunas características que sí que no quiero dejar pasar por alto y una de ellas es unos presupuestos en los que la transición ecológica es una de las principales características de estos presupuestos, tomando medidas en la descarbonización de nuestra industria. También las políticas de igualdad son transversales a todas las áreas de los ministerios y de todas las áreas del presupuesto. Quisiera hacer hincapié, porque el debate en este tema durante toda la duración de la pandemia está siendo bastante fructífero, en el que en este presupuesto se ha contemplado un aumento del 75 % en las partidas de I más D más I, investigación, desarrollo e innovación. También, algo muy esperado por todos, se ha contemplado unos tres mil millones de euros para consolidar el ingreso mínimo vital, la revalorización de las pensiones, el aumento a 16 semanas del permiso de paternidad y, recientemente, se han aprobado paquetes de medidas como la extensión de ayudas a trabajadores autónomos hasta el 31 de mayo, la prórroga de los ERTE, también hasta el 31 de mayo, un paquete de medidas urgentes para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social en materia de vivienda y transporte y medidas urgentes de apoyo al sector turístico, hostelero y comercio en materia tributaria. Son cosas generales a nivel, evidentemente, del Estado, pero que afectarán también muy positivamente en todas las familias de nuestro pueblo de Guardamar. Y luego, ya centrándonos en la Comunidad Valenciana, quiero destacar que son unos presupuestos bastante…, bueno, digamos, que cumplen las expectativas que los valencianos y valencianas teníamos, puesto que la inversión para la Comunidad Valenciana asciende a 1.165 millones de euros, que suponen un 53 % más que los últimos presupuestos que había del ministro Montoro, y que la inversión se sitúa en nuestra comunidad, se sitúa en un 10 %. Vemos que, a lo largo de los diferentes años, ha ido creciendo esta inversión en nuestra comunidad. Es una reivindicación que los valencianos y valencianas hemos tenido siempre y que, en estos presupuestos generales del Estado, se ha querido tener en cuenta. Por lo tanto, la provincia de Alicante, en este caso, y la Comunidad Valenciana estamos de enhorabuena. Evidentemente, los diputados y senadores que estamos en Madrid seguiremos reivindicando de cara al futuro para seguir aumentando esta inversión en nuestra comunidad y en nuestra provincia. Y ya doy paso, sin más dilación, a Manolo Pineda. Gracias, Ana. Gracias, José Luis, por esta invitación. La verdad es que es importante el poder venir a los diferentes pueblos de la comarca de la Vega Baja, que es lo que estamos haciendo, para hacer llegar a la gente, a las personas que son las que, al final, pues son los que pagan los impuestos, el cómo se distribuyen los diferentes presupuestos. Yo voy a hablar del presupuesto de la Generalitat, fundamentalmente, a nivel de lo que es la Vega Baja. Pero, en principio, deciros que este es el sexto presupuesto que aprueba el Botanic, que es un Gobierno en coalición, con lo difícil que a veces está resultando y estamos viendo, tanto a nivel nacional como a nivel de la comunidad, lo difícil que es gobernar. Sin embargo, en este caso, pues la Comunidad Valenciana es ejemplo, es el sexto presupuesto y, además, es un presupuesto que eminentemente tiene una amplia partida de gasto social. De hecho, se supera con respecto al año pasado en más de dos mil millones de euros. Esto significa un 10 %. A mí lo que más me llama la atención, porque podríamos hablar de muchas cuestiones del presupuesto, pero de forma general, para que todos ustedes lo entiendan, este presupuesto invierte diariamente cuarenta y cuatro millones de euros en lo que es el gasto social, entre lo que es sanidad, veintiún millón, veintiún millón aproximadamente, lo que es educación, dieciséis millones, cinco millones en políticas de igualdad e inclusivas, como es la dependencia, un millón trescientos mil en ocupación y medio millón de euros diario, estamos hablando de al día, cuarenta y cuatro millones al día y todas estas cifras que acabo de decirles son al día. Esto es lo que a mí realmente me llama la atención y es el gran esfuerzo que el Gobierno de Chimo Puig está haciendo con la Comunidad Valenciana en tratar de revertir esta emergencia sanitaria que estamos viviendo y, sobre todo, también lo que es esta recuperación económica, como es el Plan Resistir, que en este momento estamos trabajando en todos los ayuntamientos para poder ayudar a los autónomos. Si hablamos de la vega baja, pues se ha duplicado, se ha duplicado el presupuesto con respecto a otros años. Por lo tanto, esta inversión en la vega baja es histórica. Ya se han invertido más de cien millones de euros con respecto a la dana, pero es que ahora en el presupuesto se van a reflejar ciento cincuenta y cuatro millones. Esa es una cantidad que jamás la habíamos visto. Yo, que ya llevo varios años, seis años concretamente de diputado, no la había visto nunca y la verdad es que esto me enorgullece el haber podido trabajar para que esta cantidad se duplicara, como sucede en este año. Y fíjense lo importante de esto, es que de cada diez euros que se invierten en la provincia de Alicante, de cada diez euros, cuatro se van a invertir en lo que es la comarca de la vega baja. Por lo tanto, es de agradecer al Gobierno que haga este gran esfuerzo y, por lo tanto, los ciudadanos de la vega baja estamos de enhorabuena, por así decirlo. Se cumplen con este dinero las principales líneas estratégicas para poder desarrollarnos como merecemos y como siempre consideramos que hemos sido un poquito la oveja negra y que nunca vienen las inversiones, pues yo creo que en este caso van a venir. Miren, hay partidas para el Plan de Acción Territorial, que se está empezando a estudiar y que ya han hecho algunos recorridos por todos los ayuntamientos de esta comarca. Para el intercambiador del AVE, que será en San Isidro, y que podemos poner nuestros productos en el norte de Europa en pocas horas. Para el plan de movilidad tan necesario, para que nos podamos intercomunicar entre los diferentes pueblos de la comarca, somos 27, somos muchos y no tenemos esa comunicación tan necesaria. O la CV-95, tan demandada y que estamos pagando por una sentencia, por una mala gestión que se hizo en la época de Isabel Bonich, estamos pagando una sentencia de nueve millones y medio y no se ha puesto ni un metro de asfalto. Bueno, pues ya hay una inversión en esto, aproximadamente ocho millones. El Plan Vega-Renace, que es después de la dana, lo que realmente va a hacer que esta comarca sea totalmente diferente y sea un modelo de lo que hay que hacer después de las inundaciones. O el consorcio de basuras, que todavía no tenemos, ni siquiera una planta para poder llevar los residuos. Bien, pues la Generalitat ha puesto dos millones trescientos mil. Luego está el tema del agua, las depuradoras necesitan actualizarse y que también tener terciario y hay una cantidad de unos veinticinco millones de euros. El fondo de cooperación que recibimos los ayuntamientos y que no estamos ayudados por la Diputación de Alicante, mientras que el resto de la comunidad, con sus diputaciones, sí que les ayudan. Y luego está el Edifican, que hay unos cuarenta y dos millones, de los cuales Garajos de José Luis hablará de la parte que le corresponde también a Guardamar, como también la inversión sanitaria. La parte de Orihuela, el hospital se va a ampliar, con siete millones de euros. Y luego también hay una parte que corresponde a este departamento, que ahora José Luis también hablará. Yo creo que son unos importantes presupuestos, que creo que es importante que ustedes lo sepan y recuerden. Cuarenta y cuatro millones de euros al día en gasto social en los presupuestos de Chimbupus, de la Generalitat del Partido Socialista. Muchas gracias. SEÑOR PRESIDENTE. Gracias, Manolo. Gracias, Ana. La verdad que orgulloso, contento de que Guardamar, una vez más, pues sea punto de partida también de la información que se ofrece con respecto a los presupuestos, tanto de los generales del Estado como los de la Generalitat. Comentaban mis compañeros cuáles son esas medidas que vienen ya marcadas y puestas ya dentro de sus presupuestos. Y, evidentemente, hay que hablar de Guardamar. Comentaba el señor Pineda, en este caso, de Edificán, lo que va a suponer para nuestra ciudad la construcción del tan añorado y deseado Dama de Guardamar, un centro que desde hace once años venimos demandando para que sea una construcción al mismo nivel que tienen el resto de escolares de nuestra ciudad. Los niños de Dama de Guardamar verán cómo en muy pocas semanas comenzarán las obras de este nuevo centro de educación infantil y primaria, que va a dotar, para este año ya está dotado, una cantidad que va a superar los 4,4 millones de euros para la construcción de este centro en nuestra ciudad. Por supuesto, Edificán, que sigue dando buenas noticias al resto de centros, con diferentes remodelaciones y mejoras que se están implantando y que ya se han venido implantando años atrás, gracias a este ambicioso plan que nació con 700 millones de euros y que se van renovando esas partidas para seguir cubriendo las necesidades de todos y cada uno de los ciudadanos de la comunidad. Si hablamos también de las inversiones, tenemos que irnos a sanidad. Sabéis que en octubre finaliza el contrato con la adjudicataria. La consellería va a rescatar la gestión del departamento y, para ello, también tiene preparado una importante inversión, una importante inversión, que va a suponer 8 millones de euros en este año para que el departamento, no solo en el hospital, sino también en los centros de salud, pueda ver cómo esas mejoras infraestructurales van a ir llegando a los diferentes puntos. Por hablarles de patrimonio, si Guardamás está destacando en los últimos años es precisamente por el cuidado, la atención de su historia, de su patrimonio. Ahora mismo se han llevado actuaciones en los yacimientos del Moncayo, ahora mismo se está actuando en los yacimientos fenicios de la fonteta, también en el musulmán. Y, por supuesto, estas inversiones van a continuar los importantísimos hallazgos. Eso va a provocar que Consellería siga implicada, como no puede ser de otra manera, en que Guardamás siga poniendo en valor estos atractivos yacimientos. Si hablamos de movilidad, recientemente recibíamos la visita en nuestra ciudad del conseller de Arcadi, y en este caso van a presentarnos el carril bici entre Guardamás y Rojales, un carril bici que acaba de iniciarse el proyecto. Es un proyecto todavía muy en su primera fase, pero es un proyecto muy ilusionante. Ilusionante porque vamos a ser capaces de interconectar dos vías fundamentales, como es la conexión con la ciudad de Rojales y también la conectividad con la vía parque que nos lleva hasta Torrevieja. Sin irnos muy lejos, en ese mismo punto, dentro de fondos europeos vamos a poder también disfrutar de un macro proyecto, en este caso que va a condicionar lo que es el mirador del Moncayo. También una esperadísima actuación, donde más de 400.000 euros están previstos para esta inversión, que convertirá a ese mirador y lo meterá dentro de la red de paradores y de miradores de Europa. Y, sin olvidarme ya por último, de bienestar social. Las políticas sociales, como bien habéis apuntado, son fundamentales para la consejería. Se ha dado un vuelco a la política social en los últimos cinco años de gestión…, seis años, perdón, de gestión de la Generalitat por parte del Gobierno del Partido Socialista. Y la verdad que, en este caso, muy orgulloso de que Guardabal vaya a recibir algo más de 500.000 euros en subvenciones para seguir potenciando no solo el equipo base, sino los diferentes programas que, año a año, se vienen sumando a la mejora y a la atención de todos los ciudadanos. La verdad que, orgulloso de que la Vega Baja comience ya a contar de una manera muy directa. La verdad es que esa situación que vivíamos anteriormente, ¿no?, del patito feo, como antes apuntabas, la verdad es que empieza a cambiar. Y esos cuatro euros de cada diez que se invierten en la provincia de Alicante vienen a la comarca de la Vega Baja, sin duda, es muy significativo. Bien, pues eso era lo que queríamos comentaros, tanto a nivel nacional como a nivel comunidad autónoma, por supuesto, en el municipio. Y, nada, esperando que hayan sido clarificadoras estas ideas. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!